Desde Jerusalén, este es Patricio Abranzón con las principales noticias. El ministro de defensa, Ud Barak, ordenó el cierre de la franja de Gaza e intensificar las acciones militares en el área para frenar los ataques con cohetes Kazam. En las últimas 72 horas, más de 130 misiles fueron lanzados contra Asderot y los poblados del Néerbo Occidental. En las acciones israelíes, 25 palestinos murieron, en su mayoría militantes armados. El primer ministro, Ud Olmer, visitó las comunidades de la periferia de la franja de Gaza el jueves en el máximo secreto por razones de seguridad. Olmer se reunió con residentes de Asderot y del kibbutz Kabim luego de la intensa ola de cohetes que fue lanzada por palestinos desde Gaza. Los habitantes le pidieron a Olmer que apoye la fortificación de las viviendas y explicaron los daños que sufre la agricultura del área. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, amenaza con renunciar a su puesto si Israel continúa con sus operaciones militares en la franja de Gaza y la margen occidental. Abbas, en diálogo con funcionarios extranjeros, dijo que las acciones de Israel atentan contra el proceso de paz y que al iniciarla poco tiempo después de la visita de Bush hace que él, Abbas, quede como cómplice de las mismas. La ayuda que los países donantes de la autoridad palestina darán para los próximos años asciende a 7.600 millones de dólares, parte de los cuales ya comenzaron a recibir para planes de desarrollo. Esta impactante cifra fue recaudada en la última conferencia de París. En el gobierno de Ramallah, sin embargo, admitieron que resultaba imposible destinar el 40% del monto total a la franja de Gaza, tal como estaba planeado. Y ahora las noticias llegan del básquetbol. El club israelí Maccabi Tel Aviv derrotó a Zibona Zagreb por 81 a 76 el jueves por la noche en Croacia. Este triunfo es el tercero consecutivo en esta edición de la Liga Europea. La Asociación de Fabricantes de Israel ha urgido al Ministerio de Finanzas que tome medidas de inmediato ante la caída de la cotización del dólar frente al shekel para evitar un desastre en las exportaciones nacionales. De lo contrario, los industriales dicen que el sector perderá 3.500 millones de dólares en pedidos y 30.000 puestos de trabajo durante este año. Y en nuestras notas, el cónsul de Ecuador en Israel dijo que el asesinato de Carlos Chávez no impedirá el arribo de otros voluntarios. Además, dramática situación se vive en Esderot. Más de 130 cohetes Kazam han caído en las últimas 72 horas. Y en exclusivo para los espectadores de InforLive TV, emitiremos en directo las sesiones de la octava conferencia de Altsliya, que tendrá lugar entre el 20 y el 23 de enero del 2008. La conferencia de Altsliya se ha transformado en el escenario en donde año tras año se discuten los principales temas de la agenda estratégica de Israel y cuenta con la asistencia de los principales líderes y analistas nacionales. Las transmisiones serán en idioma inglés y en hebreo. InfoLive TV El primer canal de televisión en el mundo que transmite por internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí. En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV InfoLive TV